Los jóvenes son de los que más están padeciendo las consecuencias de esta crisis. Así lo destaca el informe regional del mercado laboral que elabora la patronal de grandes empresas de trabajo temporal, AJET, y en el que se analizan datos de la encuesta de población activa del primer trimestre. A finales del pasado mes de marzo, más de dos millones y medio de jóvenes menores de 34 años estaban en paro, cifra que casi supera en 1,6 millones a la existente en el tercer trimestre de 2007, cuando este colectivo no llegaba ni al millón de desempleados. El informe pone de manifiesto que cuatro de cada diez personas que se han ido al paro desde el inicio de esta crisis son jóvenes de menos de 34 años. Este colectivo representa además el 45,5% del total de desempleados en España. Al tiempo que se ha ido elevando su tasa de paro, estos jóvenes han perdido peso en el empleo. Actualmente, casi el 30% de las personas que trabajan en España son menores de 34 años, porcentaje que se ha reducido 10 puntos durante esta crisis. Según AJET, el perfil de este parado se corresponde con un varón que lleva entre uno y dos años buscando empleo de manera activa, sin éxito. Casi la mitad de estos jóvenes, las comunidades más pobladas, son las que concentran un mayor número de parados de este colectivo. Así, Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana concentran a más de seis de cada diez desempleados de esta edad.